en un nuevo vídeo por favor los invito a que se suscriban a mi canal y la activen la campanita y la aprieten todo para que no se pierdan ningún vídeo y denle like que eso me apoya mucho este vídeo se trata de si te ríes pierdes si pierdes te suscribes a mi canal y le das like y activas la campanita y si ganas no te suscribes no la activas en la campanita la pinta de ninguno y le das dislike sale este es el trato a donde yo voy a participar mi amiga también a una amiga que tengo aquí también anda está haciendo este reto si gana está haciendo este reto no se ha rido ay me dijo que si se ríen a 2000 me da un por si hagan o albino tú ya te reíste no estoy riendo no resisto ay no resisto estoy lastimando la campanita oye cari tranquilo ay yo me lastimé no sé por qué cosa hice aquí que reí yo todavía no me río menos bien eh no mira a otro lado ay ahora qué la van a convertir chucky o qué una bebé chucky ¿qué les pasa? la señora se queda como ay pero porque tiene como un no ve que es una muñeca no ve que es una muñeca no ve que es una muñeca no me ve que es una muñeca en la primera yay en la primera ronda ella gano en la primera ronda a ver en esta si se ríe y aquí lo malo es que yo soy muy fácil riéndome la verdad ¡Ya! ¡Gané! 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 ¡Oh! ¡Oh! Espérame, que no vio, no vio A ver, miren Ya ya debo de dar el murciado de vino ¿Qué? ¡Qué asco! Miren, esa es la otra ronda Yo ya ando rima porque ya perdí Mira, cuando se acaba el video Estamos empatados ¡Vamos, Lizó! Estamos empatados Si se acaba el video, el que más ronda se rió Ella me da su murciado de agua al vino Y ella no adorme Y si yo perdí Lo que va a pasar Es que ¿Qué se dice? Si yo pierdo Le voy a dar mi gato mega neón Todavía no me he reído, chicos Si escuchan un poquito de ruido, viejo Es que aquí estamos en una fiesta Pero ocupando mis datos Ay, qué lindo carro Pero qué feo, viejo Es el señor del carro Lo que es lo que se hace pasar Es pobre Es difícil que tuviera más dinero No, 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 no Qué, no sabía eso ¿Era suyo? ¿Tú pensaste que no era suyo? ¿Qué es la que era de pobre? Vamos a ver con cara de guata ¿Qué? ¿Qué malo? ¿Qué le pasa a este loco? Ríete, ríete No Se la aviente seguramente Gané, gané, gané Gané ¿Qué? Pero qué mala persona, se la pasa rompiéndole ¿Qué? ¿Qué pasa? Es sumerecido, es sumerecido Sí, eso sí Con quitarle la ropa, ahora le quito sus pantalones No Con cuidado No Niño, ni te atrevas, no te atrevas Y si te iba a agarrar y le iba a girar la hélice en la boca ¿Para qué te la robas? No ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No Es así, pero no ¿Tú ya te reíste? No 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 es linda Esto es la primera ronda Y tú ya llevas dos Y tú ya llevas todas. Una contra dos, tú llevas dos. ¡Ah, ya gané, ya gané! ¡Ya metes tú! ¡Tú llégalo al vino! ¡Yo quiero! ¡Epa! ¡Sí, ya vino, pero bebo! ¡Epa! ¡Epa, ya! ¡Diga! Mira, le está enseñando cómo le hace a la cuña a ella. ¡Sí me demuestra! ¡Sí! ¡Es una demuestra! Te voy a demostrar lo que ella hace. ¿Están seguras? ¡Ay, me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Qué mentiras! Sigue, le hace muy bien. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Y aquí terminó el video! ¡Y eso significa que yo gané! ¡Yo 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 gané!